Hola, estoy viendo que la gente se está conectando. Necesitamos estar aquí para darles una, más que todo una sorpresa, un agradecimiento a todos ustedes. Ya tenemos 300 personas conectadas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Por si acaso estoy haciendo dos videos, aquí este para dejarlo subido y por si acaso este por acá para dejarlo en vivo. Y quería mostrarles esto que está por aquí. Me encanta que la gente se vaya conectando, tenemos casi 1500 personas conectadas. Chicos, esto es de locos. Estamos súper emocionados, súper felices por tener ustedes todos presentes aquí. Y no sé si ya podemos empezar a abrir esto de aquí, pero quería agradecerles antes que todo por todo su apoyo, por toda la convicción que han venido conmigo, por seguirme en cada momento, en las páginas, en YouTube, en Facebook. Esto es gracias a ustedes. Vamos a abrir esto de aquí. No sé si alguien no está con chiquita de la clínica. Por favor, muchísimas gracias. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. A ver, de la vaca también. Quería hacer un envío como para contarles a ustedes también. De la pizza. No es pizza, por si acaso, muchachos. No es pizza. No es pizza. Ey. Chicos, miren esto. Miren esto que está por aquí. Tenemos la placa de YouTube. Los acerco para que lo vean. Le acerco para que los vean. Todos. Muchísimas gracias, chicos. Esto es gracias a ustedes. Gracias a todo su apoyo. Está mi nombre por ahí. Estoy muy feliz. Muchísimas gracias por todas las personas que me han apoyado, por todas las personas que han estado conmigo. También a ustedes también que me están viendo. Yo sé que todos están ahí apoyándome. De este lado para que lo puedan ver de lado porque he puesto el teléfono al lado, pero estoy muy feliz de ver todos estos logros. Pero todo esto es gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por estar conmigo, por ser siempre constantes, por ser siempre presentes. Y también vamos a cambiar. Exactamente. Se vio un poquito el teléfono. Pero, chicos, miren de este lado. Miren aquí. Estamos súper felices de poder mostrarles todo esto a ustedes. Esto es gracias a ustedes. Gracias a todo su apoyo. Estoy muy feliz de poder formar parte de esta gran comunidad que es YouTube. Y nunca, nunca lo había podido lograr sin ustedes. También saludo por acá a toda mi gente de Facebook. Muchísimas gracias. Y espero que podamos seguir cumpliendo muchas metas más. Miren, chicos. Ahí está mi nombre. Aquí está mi nombre. Espero podamos seguir cumpliendo muchísimas metas más. Estoy muy, 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 muy feliz. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y, obviamente, estamos festejando salud para todos ustedes. Besos. Besos para todos ustedes por acá. Y a todos ustedes por acá también. Gracias. 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 Gracias.